¿Quieres probarlo? ¿Quieres probarlo? Es lo que vino este, ¿eh? Sí, un poquito. Está bien. Hola, ya va. ¿Está todo bien tranquilo? ¿Quién está yendo? Que hay corta. Ya veremos la luz. A ver con el Néstor. A ver con el Néstor. Me llama el Néstor a ver lo que queda ahí. Ahí si la ha cagado. No traemos de vosotros. No traemos nada. Pues nada, va. Sí, a ver, pega bien. Mira, la primera impresión es la que queda bien. Ya, un vídeo bueno, ¿eh? Me ha pegado un buen tiento, sí. ¡Ahhh! Esa es la guitarra. Bueno. Pruébal. Esa es la botana. A ver si es. Vamos los chorecillos a ver si hemos dado. Te voy a tirar a ver lo más malo. ¿Estás seguro? Esa es la que voy a modelar la visa. Tengo una roma. Sí, era el color de esta roma. Sí, era el color de esta roma. ¿Qué vio algo en la pared? Si no, yo vio algo en la pared. ¿Y por qué está? ¿Uno? ¿Estás viendo que está pre-pintado? Mira, esta es la línea de móvil, ¿eh? Esto no lo tiene un vídeo, ¿no? ¡Echala a la rama! ¡Echala a la rama! ¡Echala a la rama! ¿Qué es lo que ha visto? ¿Uno se pone en la línea de la lumbre? ¿Qué es lo que ha visto? Hola. Hola. Mi roma. ¡Ech! 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 ¡Me lo toque ha visto, hombre! ¡Vente! ¡Qué pasa, gente! ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo vamos? ¿Tú estuviste con el Riqui? Gracias, Riqui. Gracias, Riqui. Tenemos un tacharrito. Me lo he traído aquí para comer. ¡Ya! ¡Ya! Pero no lo he dicho porque me dijo a la profesora dentro de estos años hay que pagar otra vez, que se... como que va a caer el baño. Ahí está la velita. Es mi jose. ¡Ay, ya! ¡Ah, paso! ¿Y qué tarde? ¡Ya! ¡No! ¡Me jure! Estás ahí solos, ¿no? Jóédate. ¡No! 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 ¡Teomón! Ya! ¡Tengo que es esta vuelta al projektín. ¡No llega hasta puertas por ahí! ¡Mira ya! ¡Qué bueno! ¡Pero no la escondas ahí! ¡Pero no la escondas! ¡Suscríbete! No le hagan a vosotros la cadena por ahí, si no, 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 no. No le hagan un poco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!